Realmente yo comentaba al principio que tuve la oportunidad de hablar con el señor Ferraris perteneciente a la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en una reunión que se hizo en la Municipalidad de Salto y a partir de allí el ofrecimiento de algunos encuentros con profesionales para trabajar algunas temáticas que corresponden a educación y este es uno de los primeros encuentros que es sobre discapacidad lo he conversado con la Inspectora de Educación Especial, Marcela Gás, que está acá presente como también uno de los referentes para conocimiento de los docentes y estaban invitados todos los organismos relacionados con esta problemática, ¿no? Bueno, realmente muy interesante y uno se da cuenta cuánta información falta, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Y la instancia del aprendizaje, uno no puede de alguna manera convocar o pedir que se le reconozcan los derechos cuando realmente no los conoce y a pesar de ser del área de discapacidad, circuló un montón de información con precisión para que nosotros podamos poner a disposición todos los días de los docentes, de las familias y en definitiva para el bienestar de todos nuestros alumnos. Voy a empezar por el principio. ¿Por qué desde la Defensoría del Pueblo hay tan poca información a nivel provincial? Ni siquiera uno sabía que existía. Sí, bueno, tenemos que saber que la Defensoría del Pueblo es un órgano relativamente nuevo, es un órgano de la Constitución, no de gobierno. Y lo que estamos haciendo ahora es, bueno, difundir que existe la Defensoría del Pueblo. La provincia de Buenos Aires es un territorio muy amplio, tan amplio como una nación, tan amplio como Francia, podemos decir, y por ende se hace largo la difusión de que existe una Defensoría del Pueblo. En este caso, bueno, obviamente agradecer a las autoridades, a la directora, a los inspectores, a los docentes que estuvieron aquí presentes, que pudimos difundir los derechos de las personas con discapacidad. Esa es una tarea que hasta nos obliga a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que creo que hemos cumplido con ese rol, hemos, como siempre digo, plantado las semillitas, que ahora la sociedad de Salto tiene que regar para que crezca esa planta de derechos de las personas con discapacidad. Hubo tantos temas, ¿no es cierto?, que se trataron, como el tema de transporte, que es una pelea constante de los papás. Sí, obviamente. Sinceramente, para un Estado que tiene necesidades continuas y que continuamente estamos viendo cómo administró el anterior, cómo vamos a hacer en el futuro, que hay problemas económicos, las personas con discapacidad son las que llevan la peor parte. Los temas de discapacidad son transversales a todos los temas, no importa la edad, no importa el sexo, y absolutamente todos los temas tienen que ver con la discapacidad. En el tema de transporte, obviamente, que es lo que más nos interesaba, que significaba el transporte para que el chico pueda estar escolarizado. Bueno, ahí hay que cubrirlo urgentemente, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista ni ninguna excusa para que un chico no esté escolarizado. Esto es un mensaje a todos los padres, los chicos tienen que estar en la escuela y el chico con discapacidad más aún. Hay que tratar de darles todo el apoyo posible, todos los incentivos posibles y no frenarse ante un escollo como puede ser el transporte. Tanto el Consejo Escolar como las obras sociales tienen que cubrir el transporte de ese chico con discapacidad que no puede usar el transporte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!